Bienvenidos amigos y amigas de la crítica de Duramex, que pasen un excelente día, una excelente noche. Vamos a platicar de nueva información. El día de hoy hablaremos de información de última hora. Probablemente muchos recordarán el nombre de Tuto Quiroga, este expresidente de Bolivia, que dio mucho de qué hablarlo de las polémicas declaraciones que se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no saben de quién estoy hablando, más adelante les voy a mostrar una vez más esos mensajes, cómo respondía Andrés Manuel López Obrador y cómo el tiempo lo puso en su lugar. Se acaba de dar a conocer que ya no lo quieren, que le están haciendo el fellito a este tipo y que ya Yanina Añez, quien es la autoproclamada presidenta de Bolivia, la está sacando por completo de su gobierno. Le llegó el karma a este personaje y estoy casi seguro que el presidente Andrés Manuel López Obrador está riendo al respecto. Vamos a analizar esta información con todos ustedes. Quieres estar con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información ya va a interesar. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con lo que es la información. Aquí en pantalla tenemos, me da mucha pena a los mexicanos, dice la presidenta interina de Bolivia. Hay que recordar que así empezaron estos encontronazos del gobierno boliviano con el gobierno mexicano. Esto hay que recordar que se empezaba a difundir hace algunos meses atrás. Ahora, ¿cómo se voló la barda este tipo? Lo vamos a analizar, vamos a recordar rápidamente estos momentos. Si ustedes no recuerdan a Tuto Quiroga, se los voy a poner rápidamente en pantalla para que recuerden un poquito de las palabras que le dedicó al presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo le está llegando el karma. Tercera pregunta para ti, López Obrador, cobarde mapocito. ¿Por qué tú estás apañando el narcotráfico? México surge el narcotráfico. Los distribuidores de cocaína más grandes del mundo están en México. Chapo, Guzmán, Cartel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación. Que la manda la Argentina, que la manda Brasil y la manda para allá. ¿Y por qué estás, por qué cobijaste el narcotráfico? Bueno amigos, ahí están. Declaraciones polémicas. Lo más llamativo de todo esto fue cuando le llama Matoncito. Esto se dio bastante a difundir en las redes sociales. No se quedó ahí. ¿Ustedes veían la respuesta del presidente de México? No me voy a enganchar. Pero sí le mandaron un mensaje a Bolivia. Y se los voy a poner rápidamente ya para cerrar con declaraciones. Esto es tú por tú. Y para ahora sí finalmente ver la renuncia de este personaje. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. ¿Qué es lo que planteamos? Que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones. Ahí está amigos, el mensaje de Marcelo Ebrard. Vámonos directamente ¿hacia dónde? Hacia una corte internacional. Ahí está el mensaje que lanzaba Marcelo Ebrard, el presidente de México. ¿Y qué tenemos en pantalla? El bendito karma. Ya le llegó a Jorge Tuto Quiroga, como ustedes gusten decirle. Y ahí se los tengo en pantalla. Vamos a analizar la información porque es bastante interesante. Y le reitero una vez más, es de última hora. Renuncia el delegado boliviano Jorge Quiroga tras insultos a AMLO. Vamos a ver la información. El expresidente boliviano Jorge Quiroga renunció el miércoles al cargo de delegado presidencial, nombrado por la presidenta interina Janine Añez, para evitar comprometer al gobierno por sus polémicas declaraciones, perdón, en varios asuntos del país. Entonces todo esto se derivó de las ridículas, y así lo digo ridículas, porque todo esto que dio a conocer fue sin pensar. Ustedes se fijaron, eran palabras directamente con el hígado. Se estaba lanzando en contra del presidente de México, pero no sabía de las consecuencias que esto iba a tener. Ya finalmente aquí cito textualmente las palabras de él. Le agradezco la delegación con la que me honró, la que hoy debo dejar para evitar que mis posiciones o acciones comprometan a su gobierno, al que solo usted debe respetar, dice la nota firmada por el exmandatario que publicó en sus redes sociales. Entonces ya lo saben ustedes perfectamente cómo se manejó toda esta nota, declaraciones polémicas y cómo no iba a terminar nada bien. Ustedes saben que este personaje está del lado de los Yankees, está del lado de una Janina Añez, que los está apoyando a los Estados Unidos, y que obviamente no quieren a Evo Morales. Hay que recordar que México le dio la mano a Evo Morales, y esto para nada les gustó. ¿Y quién salió de vocero? Este tipo que ustedes ven ahí en pantalla. Un personaje cercano al tomandante Borolas, Felipe Calerón, perdón, y que sabemos que también tiene vínculos con Vicente Fox. No nos vengan a ver la cara, no es la primera vez que estos tipos salen de voceros, salen a atacar al actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. No es la primera vez. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos trapitos sucios fueron saliendo imágenes con Felipe Calerón, con la derecha, con los gringos y demás, amigos. Lo de siempre. Hay que recordar también esto que fue bastante polémico. Perdón. Bolivia expulsa a la Embajadora de México y a funcionarios españoles. A ver, eso también. Luego las declaraciones de Tutu Quiroga. Sucede esto. Sucede que Janina Añez dice, ¿saben qué? Estamos bastante mal. No queremos realmente llevárnosla tranquilo. No queremos llevar la fiesta tranquila. Y vamos a expulsar a la Embajadora de México y a los funcionarios españoles. Ustedes dirán, ¿se quedaron con las manos quietas? No hicieron absolutamente nada. No fue así. España responde, si bien México tampoco no se quiso empantanar tanto, decía el gobierno mexicano, nosotros no vamos a decir absolutamente nada. Vamos a ser respetuosos. Pero, ¿qué decía España? España responde al gobierno de Bolivia. Expulsa a tres diplomáticos. Les da plazo de 72 horas para irse. Adiós. Chao. Es el mismo mensaje que unos días atrás lanzaba Bolivia. Responde España. Y ahora sí la derecha. ¿Cómo es posible que México, que España estén respondiendo a esto que lanzó Bolivia? A ver, es dales una probada de su propio chocolate. Han estado bastante intensos allá los bolivianos. Bueno, no voy a generalizar a mis hermanos bolivianos. Hay que decirlo, el gobierno boliviano de Janine Agnes, que sabemos que se autoproclamó presidente de Bolivia. Yo lo voy a seguir diciendo. No me importa si llegan y me critiquen. Es que no la lleves de llamar autoproclamada. Amigos, para mí eso es. Y no voy a cambiar de opinión. Es una autoproclamada. Llegó sin un quórum en dicha asamblea. Ya muchas veces hemos visto este tipo de cosas. Lo que hicieron hacer con Juan Guaidó allá en Venezuela. No les resultó. Sí tuvieron éxito en Bolivia. Pero todo puede terminárseles en un momento. Sabemos que Evo Morales otra vez va a lanzarse para las elecciones. Y ahí estos tipos pueden perder absolutamente todo. Hay que estar atentos. Les recuerdo una vez más. Este personaje ya oficialmente va a dejar sus funciones como delegado internacional de Bolivia. Luego de las babosadas. Perdónenme esa palabra. Las babosadas que lanzó en contra del mandatario de México. Yo no sé qué estaba pensando este tipo. Que todos se lo iban a aplaudir. Si bien sí tuvo aplausos. Si bien muchos de los personajes de la oposición lo estaban festejando. Pero no te iba a dejar para nada. ¿Qué te iba a dejar de beneficio darle con todo a un mandatario tan popular? Fue al contrario. Los mexicanos se lanzaron contra él. Los mexicanos lo evidenciaron con este tipo de fotos. Y obviamente le está llegando su karma. No tuvo otra opción que decir. Pues renuncio. Ya que ya no puedo hacer absolutamente nada. Yanin Añez dice también. No podemos tenerte aquí. ¿Por qué? Porque vamos a tener estas pésimas relaciones con México. Luego de lo que tú dijiste. Hasta ese punto le llegó el karma a Tutu Quiroga. Yo creo que más de un mexicano. Y el propio presidente de México. En estos instantes. Vale estar festejando. Ante. Muy, muy, pero muy. Genial noticia. Pues bueno amigos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Quiero ver en la caja de comentarios sus opiniones. ¿Qué es lo que ustedes opinan al respecto? Denle su pulgar arriba. Suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben. Compartan esta información. Una disculpa si no hemos estado subiendo tantos videos. El ritmo que sí mantuvimos hace algunas semanas atrás. Hemos estado bastante enfermos. Espero y me comprendan. Que tengan comprensión. Todavía sigo con desafortunadamente la tos. No nos deja trabajar bastante bien. Pero ahí vamos poco a poco recuperándonos. Les prometo que estaremos subiendo contenido todos los días. La mejor información. Y que estamos aquí comprometidos con la mejor información para todos ustedes. Recuerden, los 7 días a la semana aquí vamos a estar. Bueno amigos, les dejo en la descripción Twitter, correo electrónico, nuestra cuenta de PayPal y tarjeta Saldazo por si voluntariamente gustan apoyarnos con alguna donación. Que pasen una excelente noche. Les mando un enorme abrazo su amigo de la crítica Duramex y nos estaremos viendo en una próxima información. Hasta luego.